Hola a todos, hoy les vengo con chistes de no es lo mismo, bueno, empecemos. No es lo mismo decir un hombre en estado de coma, que te comas un hombre en mal estado. No es lo mismo decir, pando barra, que, barra pando. No es lo mismo decir joseirán al cara, que al carajo se irán. No es lo mismo decir ver las cataratas del niagara en invierno que no me niagarás que en invierno te acatarrás. No es lo mismo decir, yo me río en el baño que yo me baño en el río. No es lo mismo las botas de Fox que las vetas de Fox. No es lo mismo, el poto de la botella que la botella en el poto. No es lo mismo decir se avecina una tormenta que se atormenta una vecina. No es lo mismo decir un Fiat 600 negro que 600 negros en un fitito. No es lo mismo decir un picaporte, que un pico de este porte. No es lo mismo decir la calle es del conde salto que un conde dando saltos por la calle. No es lo mismo decir la artesanía aymara con el, sano, parte de María. No es lo mismo decir en el río Mississippi que me hice pipí en el río. No es lo mismo decir un gato montes que te montes en un gato. No es lo mismo decir corazón aquí no que corazón aquí no. No es lo mismo decir subirse al metro en la estación pajaritos que subirse a un pajarito de un metro. No es lo mismo decir mi auto Mercedes Benz que Mercedes Ben a mi auto. No es lo mismo decir entre señora meneses que señora menese pa que entre. No es lo mismo decir golpea que te van a abrir la puerta que abre la puerta que te van a golpear. No es lo mismo decir santo Tomás de Aquino que aquí nomás no lo tomamos. No es lo mismo decir una cinta negra que una negra en cinta. No es lo mismo decir que Vin Laden tiró las torres gemelas que Vin Laden se tiró a las gemelas torres.